Samuel 7, 1. Vinieron las gentes de Kiryat Yerim y subieron el arca de Yahvé. La llevaron a la casa de Abinadab, en la loma, y consagraron a su hijo Eleazar, para que custodiase el arca de Yahvé. 2. Pasaron muchos días, veinte años, desde el día en que el arca se instaló en Kiryat Yerim, y toda la casa de Israel suspiró por Yahvé. 3. Entonces Samuel habló así a toda la casa de Israel. Si os volvéis a Yahvé con todo vuestro corazón, quitad de en medio de vosotros los dioses extranjeros y las astartes, fijad vuestro corazón en Yahvé y servidle a él solo, y entonces él os librará de la mano de los filisteos. 4. Los israelitas quitaron los baales y las astartes y sirvieron solo a Yahvé. 5. Samuel dijo, Congregá a todo Israel en Mispah, y yo suplicaré a Yahvé por vosotros. 6. Se congregaron, pues, en Mispah, sacaron agua, que derramaron ante Yahvé, ayunaron aquel día y dijeron, Hemos pecado contra Yahvé. Samuel juzgó a los israelitas en Mispah. 7. Cuando los filisteos supieron que los israelitas se habían reunido en Mispah, subieron los tiranos de los filisteos contra Israel. 8. Habiéndolo oído los israelitas, temieron a los filisteos 8 y dijeron los israelitas a Samuel, No dejes de invocar a Yahvé nuestro Dios, para que él nos salve de la mano de los filisteos 9. 9. Tomó Samuel un cordero lechal y lo ofreció entero en holocausto a Yahvé, invocó a Yahvé en favor de Israel y Yahvé le escuchó. 10. Estaba Samuel ofreciendo el holocausto, cuando los filisteos presentaron batalla a Israel, pero tronó Yahvé aquel día con gran estruendo sobre los filisteos, los llenó de terror y fueron batidos ante Israel. 11. Los hombres de Israel salieron de Mispah y persiguieron a los filisteos desbaratándolos hasta más abajo de Bethgar. 12. Tomó entonces Samuel una piedra y la erigió entre Mispah y Yesaná y le dio el nombre de Eben a Esher, diciendo, Hasta aquí nos ha socorrido Yahvé 13. Los filisteos fueron humillados. No volvieron más sobre el territorio de Israel y la mano de Yahvé besó sobre los filisteos durante toda la vida de Samuel. 14. Las ciudades que los filisteos habían tomado a los israelitas fueron devueltas a Israel, desde Gronas-Tagat, liberando Israel su territorio del dominio de los filisteos. Y hubo paz entre Israel y los amorreos. 15. Samuel juzgó a Israel todos los días de su vida. 16. Hacía cada año un recorrido por Betel, Gilgal, Mispah, juzgando a Israel en todos estos lugares. 17. Después se volvía a Ramá porque allí tenía su casa y juzgaba a Israel. Y edificó allí un altar a Yahvé. 16. El interés que confía en el Señor es como el monte de Jesaja. Gracias por ver el video